Eso no es chiflado, Omar. Estás chiflado. Pero es la señal, ya sabes qué. Aquí están, frases de mazateco, chifladas. Es un dialecto, un chiflecto, no sé cómo quieran. Un chiflecto. ¿Tú te las vas a chiflar? Ándele. Bueno, el único que más o menos me lo sé. Y no es tanto chifladito, es así. Eso no es chiflado, Omar. Estás chiflado. Pero es la señal, ya sabes qué. Ah, de qué, no entiendo. Es universal. ¿Es universal? Yo pensé que nada más era de Omar. Chaparrita. ¿Tú le entiendes a eso, nene? Desafortunadamente. Oh, my gosh, en serio. Yo pensé que eso era una locura de Omar que se había inventado. Lo amén tú, chiquita, no te hagas. Ok, en mazateco. A ver. Dijiste que eso era casa. Oye, qué buena memoria tienes. Para que veas, que yo sí sería... Casa. Sí, para aprenderme. Lástima que no sé chiflar. Vamos a la... Casa. Ok. Alimento. A ver. Alimento. Que es base de la cocina de México. Maíz. Ajá. Suenan como puros pajajitos, ¿verdad? Suena como maíz. Suena a maíz. Sí. Sí, maíz. ¿Qué vamos a comer hoy, vieja? Otra vez. Sí, otra vez lo mismo. Otra vez. Otro alimento también que se come mucho en México. Muy parecido, pero no, es diferente. Maíz. No, ya lo dijimos. Ah, sí, sí, sí. Maíz es... Este es... Huevo. No. Arroz. No. Frijol. Yes. Frijol. Muy parecido, ¿verdad? Sí, muy parecido. Pero es lo que te digo. Increíble. ¿Cómo pueden diferenciar? Me imagino que en esta comunidad hay muchos malos entendidos. ¿Tú crees? Yo no te pedí esto. Son personas muy interesantes. Y te llega lo demás. Interesante. Otra comida. Creo que ya te la había dicho esta. A ver. Oh, eso es tortilla. Tortilla. Ya la había puesto hace rato. Ok, frases completas. No te creo. Ok, vamos a ver. Déjame agarrar mi cafecito. Es muy común cuando no sabes algo de... Bueno, te pongo primero el chiflido y te doy la pista. A ver. ¿Cómo te llamas? No es cómo te llamas. Es una pregunta. Pues qué sé yo. ¿Dónde está la iglesia? No. ¿Cuál es tu nombre? Tampoco. ¿Dónde pongo gasolina? Cuando en la hora... ¿La hora? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A ver, a ver, otra vez. Oye, sí. Sí, sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Oh, wow. Oye, sí, 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 sí. La hora de... Bueno. Qué siglo. Otra frase, mi querida Argelia. A ver. Qué bonito. Y esto los novios le dicen mucho a las no... No, mejor dicho, las novias le dicen mucho a los novios. El novio siempre llega a tiempo... Puntual. ...a la cita. ¿Y qué la novia le dice? ¿Dónde estabas? No. Llegaste tarde. No, llega a tiempo a la cita y por lo general a la novia le dice... Espérame un poquito. ¿Me puedes esperar? Siempre dándonos a desear. ¿Verdad? Dándonos a desear y haciéndonos del rogar. ¿Me puedes esperar? A verlo, a ver. Ay, qué bonito se escucha eso. Está lindo, ¿no? Sí. Qué interesante. El mazateco en Oaxaca. La verdad que qué bonito saber que a través de puros silbidos se comunican. Es todo un dialecto mágico. Me imagino que en Oxnard, en el condado de Ventura, habrá muchas personas que hablan este idioma. Sí, muchas personas de Oaxaca. Pero qué lindo que este dialecto sobreviva tantos años y tantas décadas y se lo enseñan a sus hijos. Es la única manera de mantener algo así de hermoso.